Solo me he dado cuenta que eso no ha sido una limitación para llegar lejos, estar aquí me hacía mucha falta, estar de vuelta con la familia, es un orgullo para nosotros tener al único ciclista profesional en nuestro equipo. Su nombre es Oscar Serech, para los que lo conocen, él ha participado en varios eventos internacionales y nacionales como la Vuelta a Guatemala y otros eventos internacionales, los que lo conocen saben quién es, a los que no lo conocen aquí lo van a conocer, quédense pendientes para conocer más de Oscar Serech, bienvenido Oscar aquí al podcast. Hola a todos, mi nombre es Oscar Serech, un gusto compartir una charla con los del Vicio Podcast, muchas gracias por la invitación, pues nada, ya en Guatemala, retorné hace un par de semanitas y pues lo de siempre, estando en todo, pero principalmente en la bici, y nada, aquí estamos para compartir con ustedes. Sí, no, pues aquí ya que hemos estado en contacto por lo que nos conecta, que es la bicicleta, ahora pues que estás allá y sabes lo que está pasando, cuéntanos cómo ves el esquema del ciclismo allá, cómo está la cosa, cuéntanos. Pues bien, creo que a lo largo de estos años ha venido creciendo el ciclismo nacional principalmente, bueno, reconocidos a nivel mundial creo que aún no estamos como por decirlo Colombia, Ecuador, México, ahora que acaba de sacar un corredor muy muy bueno, y pues los países norteamericanos, ¿no?, que siempre están bien posicionados a nivel mundial, pero considero que el ciclismo nacional poco a poco ha venido creciendo, solo con el hecho de que ya, bueno, creo que el día de ayer llegó nuestro primer y único representante profesional en el pelotón mundial, arribó el día de ayer en España, y pues nada, creo que por ahí se van abriendo las puertas poco a poco para el ciclismo guatemalteco, que también ha venido creciendo y pues nada, ahora que estamos aquí de vuelta creo que vamos a estar un poquito más de cerca y pues de ver cómo va evolucionando el ciclismo nacional, ya que es en lo que nos desenvolvemos actualmente. No, 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 qué bien, y qué, cómo es tu día a día ahora, sé que estuviste por aquí en Estados Unidos de donde yo soy, donde hoy estoy, yo soy de Guatemala, pero estoy radicado aquí ahora, ¿cuántos estuviste, qué, dos, tres años aquí? Sí, un poco más, un poco más de dos años, pues lo principal, ¿no?, vida laboral, traté de llevar un poco mi vida deportiva, se me abrieron las puertas con un equipo de Nueva York, y pues nada, siempre aprovechando cada oportunidad, pero sí o sí, estar aquí me hacía pues mucha falta, estar de vuelta con la familia, y pues nada, creo que cuando vi la oportunidad de poder estar de vuelta, pues no duden a hacerlo, y pues nada, pues bien, ahora mismo terminando el día de trabajo, comencé a entrenar, regreso a competir, se podría decir, profesional en el mountain bike, es una modalidad que nunca hice de lleno, nunca practiqué de lleno, pero siempre tuve oportunidades de representar al país en distintos eventos internacionales en mountain bike, y creo que es una muy buena oportunidad para regresar ahora, y pues nada, contando con el apoyo de personas que me quieren ver de vuelta, creo que eso ha sido un plus extra para poder decir, bueno, vamos a intentarlo de nuevo y vamos a buscar hacerlo bien. Ah, no, nos das buena noticia, nos das la primicia aquí entonces en el Vicio Podcast, que regresa Óscar Serecha a competir, qué bien, qué bien. Sí, la verdad, es algo que ya he estado pensando estos últimos días, cuándo hacerlo público, porque yo me retiré del ciclismo de ruta en 2021, practiqué ciclismo de ruta como profesional, con selección nacional, equipos internacionales, equipos a nivel nacional también, pero siempre en eventos UCI, anuncié mi retiro en el 2021, justamente ese mismo año estuve en Estados Unidos, y hasta el 2023, hasta inicios de año, y pues viendo esa brecha de oportunidad, regresando, de volver a correr mountain bike, pues lo tomé. Yo siempre digo que al final el deporte nos sirve para estar centrados, también como personas, en un objetivo real, y eso pues nos ayuda mucho a superar nuestros límites, a ver más allá de lo que podemos lograr, y pues nada, creo que sí o sí, la razón principal es disfrutarlo, y pues obviamente si logramos algún resultado, pues sería muy, muy gratificante. Este 24 de marzo, este domingo, pues tengo mi primer carrera a nivel nacional, y pues me da gusto compartirlo con ustedes. Ah, no, qué bien, qué bien, no, qué buena noticia. ¿Cómo ha sido la transición de la rutina que tenías aquí, y ahora pues la rutina que tienes allá? O sea, obviamente aquí estamos a cero altitud, sé que donde vives en Tecpan hay un poquito de altura, y el aire cuesta más. ¿Cómo ha sido esa transición de la rutina de aquí a ahora lo que haces? Pues muy buena, la verdad, como lo mencioné, creo que me hacía mucha falta sí o sí, donde yo vivo está casi a 2.300 metros del nivel del mar, o sea, más de 5.000 pies de altitud. A la hora de llegar sí sentí la diferencia, que se me subían los pulsos, o por ahí me costaba correr, o caminar. Pero al paso de dos semanas aproximadamente me acoplé, me aclimaté muy bien, pues ya empecé a entrenar, y pues nada, ahora pues básicamente fue mi regreso a casa, entonces no fue como cosa de otro mundo adaptarme, y ahora que ya tengo la vida laboral diaria, de lunes a viernes, estar donde estoy actualmente, ahora mismo en la tienda, se llama Dear Bike. Pues nada, creo que organizando bien el tiempo, el tiempo alcanza para mucho aquí, alcanza para mucho porque me da tiempo entrenar, me da tiempo atender reuniones, me da tiempo sacar mi horario laboral normal, y pues nada, estar tiempo también con la familia, compartir con ellos, creo que eso es muy gratificante, y pues ver que el tiempo rinde bastante, pues realmente es muy bueno. No, no, sí, sí, no, es cuestión de, creo, porque la rutina aquí es un poco, creo, un poco diferente, pero ya volviendo a allá, pues las cosas son un poco diferentes, pero estando ocupado, y estando donde sea, cualquier parte del mundo, creo que uno mantiene esa rutina, ¿no? Y si uno pues es disciplinado, y sabe cómo hacer su rutina, pues sea donde sea, pues se le va a hacer fácil, no se le va a hacer tan difícil acoplarse a cualquier lugar, si ya tienes tu rutina de día a día, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Sé que vivís en TechPan, ¿no? Hay algunos eventos que vas a participar, contanos el que vas a participar ahora, el domingo que mencionaste. Bueno, también es nuevo dar esta noticia que la Federación Nacional de Ciclismo empezará a hacer eventos de maratón, cosa que no existía antes, entonces es bueno hacer mi regreso al ciclismo de mountain bike a nivel nacional y poder participar en el primer evento de maratón que está registrado a nivel nacional. Eso es bueno, y pues creo que ya este año también tendremos campeonato nacional de maratón, entonces creo que es un objetivo muy bueno para mí, ya que a su debido momento pues yo participé en eventos internacionales, como vueltas a Guatemala, eventos de varios días, y pues tengo esa como mitad y mitad, ¿no?, de hacer el mountain bike bien y hago la ruta bien. Creo que van a ser eventos que me van a gustar mucho y espero pues desenvolverme bien, pero sin olvidar lo principal, ¿no?, ir a disfrutar, que es realmente la razón por la cual nos montamos a la bici y pues le damos duro, ¿no? Para los que no saben, una serie maratón, ¿de qué consiste? Es una competencia que sale de un punto y termina en el mismo punto, se hace a veces como el mismo recorrido de ida y regreso, o en ocasiones se sale de un punto, se da como una vuelta, se regresa por otro camino y termina en el mismo lugar. Ajá. A diferencia del cross country, que generalmente se hace en pista y pues son varias vueltas pasando por el mismo lugar. En este caso es básicamente como una sola vuelta en un solo recorrido. Ah, pero este es un evento solo de un día, ¿no? No es el de multidía. Ok. Solo de un día y de larga distancia. Ah, ok. Que cuenta de 50 kilómetros para arriba, de 50, 70, 100 o más. Oye, estos son nuevos eventos que dijiste la asociación ciclística está promoviendo y creo que hay más que vienen, ¿no? Sí, la Federación Nacional de Ciclismo anteriormente solo hacía los eventos de ruta, los eventos de cross country y pues ahora lo nuevo, ¿no? Los eventos de pista también, que hay eventos de pista a nivel nacional. Esas son en la ciudad porque contamos con un solo velódromo que está en la ciudad y pues ahora lo novedoso pues son estos eventos de maratón. Realmente lo veo muy bien, lo veo muy bien porque creo que hay muchos ciclistas de ruta que quieren experimentar el mountain bike, pero no tan extremo como el cross country. Entonces creo que les queda bien a muchos. Ah, no, no. Sí, esa transición de, creo, de la bicicleta de ruta a la mountain bike, pues yo conozco gente que son, o sea, te dan vueltas en una bicicleta de ruta pero lo pones en una bicicleta de montaña y no es lo mismo. Y esa transición, pues como lo dijiste, pues les favorece si no es tan agresivo como un evento de cross country que uno tiene que saber lo que está haciendo. Pero si es una transición fácil, pues creo que les iría mejor. Aparte de eso, ¿qué otros planes se te vienen ahora a largo plazo, a corto plazo que querías compartir? Bueno, seguimos, seguimos trabajando en OS Cycling Academy. OS Cycling Academy se fundó en 2021 oficialmente, pero de manera privada he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes atletas a nivel nacional, a nivel internacional, formándolos. Básicamente los planes que yo armo como entrenador privado es específicamente para el rendimiento de los atletas. Tuve la oportunidad de iniciar en 2018 y pues nada, seguimos en pie con esto. Cuando se fundó, creo que se creó directamente la visión de OS Cycling Academy que en algún momento no solo se tratase de entrenar gente de forma privada, sino también apoyar a ciertos talentos. Actualmente lo estamos haciendo, lo hemos hecho, hemos sacado campeones nacionales de contrarreloj, campeones nacionales de cross country. El joven con más proyección y con promesa de darle resultados a Guatemala en la modalidad de ruta, en la categoría SU-23, se entrena con nosotros. Y pues nada, estamos en esto y también estamos por ahora en pláticas, en reuniones con personas que en algún momento quizás puedan apoyarnos para poder ir armando alguna serie de competencias directamente en la región de Chimaltenango, de Tecpán, para poder seguir apuntándole a los jóvenes, que realmente sí o sí son el futuro tanto de un país como en lo deportivo, en lo académico. Entonces creo que si tenemos la oportunidad de darle oportunidades a jóvenes, quizás lejos de que puedan competir, ganarse un premio, que puedan formar una vida profesional dentro del deporte, pues estamos en esto y pues nada, esperemos que podamos ir logrando cada uno de estos objetivos y pues de ser así quizás podamos tener nuestro primer evento a nivel nacional o siempre digo que es bueno visualizarse un poco más lejos o si tener participaciones de ciclistas del extranjero en las categorías que hagamos, pues sería lo máximo, ¿no? No tiene nada malo soñar, eso es bueno soñar y pensar en grande y así creo que se llega muy lejos. Definitivamente, definitivamente esto que decís yo lo comparto mucho porque yo siempre digo que lo que pensamos o lo que visualizamos lo atraemos y pues nada, esperemos poder hacer realidad este proyecto de poder armar competencias y enfocarnos directamente en las categorías importantes que son las categorías de promesa que son las categorías menores de 16 a 18 años y pues nada, para motivarles y que tengan por ahí tres carreras más quizás en su calendario de este año en las cuales se puedan mostrar de lo que están hechos y pues quizás por ahí en un futuro pues tengamos a los próximos representantes representantes de nuestro país fuera. No, no, qué buena noticia que estés apoyando todo eso y cualquier persona que esté escuchando o está viendo este podcast y quiere apoyar a Oscar pues nosotros también aquí tratamos de ayudar y ojalá pues que haya mucha gente más que se una al proyecto especialmente si es para ayudar a atletas jóvenes y todo eso pues ayuda mucho para formarlos y me da gusto escuchar eso que estás planeando de hacer todo eso. ¿Vas a comenzar este año o cuál es el plan? Sí, la idea, sí. Tenemos previsto poder lograr nuestro primer evento en junio y pues nada, ya estamos en esto ya estamos viendo cómo armar el evento cómo empezar a promocionarlo obviamente esto requiere de inversión y todo pero vale la pena yo siempre digo vale la pena cuando las intenciones son de ayudar, de apoyar de apostarle a los jóvenes y obviamente buscando hacer la diferencia porque ayer estaba justo en una reunión y alguien me decía ¿cuál es la razón principal por la cual te gustaría hacer estos eventos? Y yo le digo para dar ciertas oportunidades que quizás yo no tuve por ejemplo yo cuando inicié a los 14 años muchas veces realmente me dolía saber de que el evento costaba 150 quetzales que son como 20 dólares y saber que no tenía ese dinero para poder correr Sí, no, tristemente en el país de uno pues la situación es así y creo que tristemente también hay lugares donde no ha cambiado eso y toca echar ese granito de arena para poder ayudar a la gente que tiene las ganas de montarse en una bicicleta de demostrarlo de lo que son capaces y a veces como decís pueden ser bueno, para uno 20 dólares tal vez no es mucho pero para otra gente es como algo que quieren hacer y desafortunadamente no tienen la oportunidad y no eso creo que puede motivar a cualquier persona para ojalá que haya mucha gente que se motive para poder echarte la mano y ayudar al proyecto Para finalizar con el tema que me mencionabas sí, creo que sí o sí la intención pues es esa crear ese tipo de oportunidades que a su momento uno no tuvo y pues que de esa forma quizás no va a cambiar uno el mundo ciclístico pero alguna oportunidad para alguien se va a dar de eso estoy seguro porque de ese tipo de oportunidades he salido yo ha salido alguien más que ha representado al país entonces cualquier cosita pequeña que uno haga pues sí llega a tener un impacto grande en la vida de un niño que sueña con llegar lejos entonces a eso le apuntamos y pues esperamos lograrlo Sí, yo creo especialmente ahora que como dijiste que tenemos a Sergio que se va pues ya a España eso va a poner los ojos ojalá que le vaya muy bien va a poner los ojos en Guatemala y en el ciclismo como por ejemplo bueno México siempre ha tenido buenos ciclistas simplemente que han tenido como una época seca y ahora pues está como reviviendo las cosas y ojalá pues que ponga Sergio ahí el nombre muy alto y que de exponer todo lo que puede ser posible en Guatemala Sí definitivamente el director de Sergio lo si no estoy mal lo posteó y dijo es un orgullo para nosotros tener al único ciclista profesional en nuestro equipo y embajador del ciclismo guatemalteco o sea ahí entendemos la importancia de tener a un ciclista en el pelotón profesional y pues nada pues él hará su parte nosotros la nuestra ¿no? porque él va a abrir las puertas ahora lo que yo digo ¿para quién va a abrir las puertas? o sea un talento tiene que salir uno, dos o tres Ok fueron aproximadamente diez años de mi vida invertido en deporte en carreras en entrenamientos compartir y aprender de tantos entrenadores tuve la dicha de aprender de entrenadores que han corrido el giro que han corrido a nivel internacional en toda Europa cuando yo inicié con esto dije ok yo aprendí corrí en Europa dos temporadas corrí cinco vueltas a Guatemala corrí en eventos panamericanos corrí en continente africano ahora ¿qué sigue? o sea me quedo con lo que aprendí me quedo con me quedo con los con las barreras que yo tuve que superar personalmente o lo enseño para que para que otros jóvenes deportistas no tengan que pasar por esas barreras o o acortarles el proceso que básicamente es lo que hace un entrenador que que ha aprendido paso a paso cada una de las dificultades que uno vive como ciclista profesional o ciclista o pasar de ciclista amateur a un ciclista profesional entonces básicamente es lo que se le ahorra a un ciclista al planificarle al enseñarle al darle tácticas que en este caso yo cumplo casi que con dos funciones dependiendo del nivel del ciclista si es un ciclista que está iniciando y quiere competir pues aparte de planificarle pues también le doy como ciertas instrucciones que va a aplicar en competencia un día antes de competencia un día después de competencia entonces no solo es el plan en sí sino también es como el guía de alguien que ya pasó por todos esos procesos entonces a los atletas pues se les facilita mucho ciertas cosas y pues muchas veces me lo han dicho no guau esto sí era así era así pero bueno todo pues empieza por alguna parte yo creo que empezamos siempre con los atletas cuando me buscan y me dicen mira necesito tu ayuda en tal y tal competencia y pues ya le damos inicio con ellos pero no la verdad nunca me he puesto a pensar a cuántos atletas hemos ayudado a lo largo de estos seis años ya pero sí han sido muchos hemos sacado campeones nacionales de contrarreloj de cross country hemos sacado ganadores de diversas diferentes carreras en el Salvador en Guatemala en Estados Unidos también en Nueva York y pues nada creo que el camino sigue y pues hasta donde Dios nos dé la oportunidad de seguir creciendo en esto sí bueno por lo que yo paso pues pendiente de lo que pasa en el país y veo que ahora pues hay más eventos de ruta de mountain bike que creo que siempre han habido también hay muchos eventos ahora bueno ahora es la moda de los eventos de gravel y todo eso y veo que hay muchos 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 eventos que ahora se ve que está creciendo el país y eso es bueno sea todo lo que sea en dos ruedas creo que nos beneficia a todos y también pues he visto también que hay varios ya entrenadores que hacen lo mismo que estás haciendo y eso son son buenas señales que las cosas van creciendo muy bien creo por ahora yo siempre digo que el ciclismo le cambia la vida a cualquiera ya sea que lo hagamos por salud lo hagamos por hobby lo hagamos por deporte a mí me cambió la vida yo vengo de una familia que creció sin padre o sea somos de somos de una familia que hemos crecido con muchas limitantes en temas económicos pero solo me he dado cuenta que eso no ha sido una limitación para llegar lejos para llegar a cumplir mis sueños porque o sea literal vi cumplir mis sueños yo cuando tenía 14 años dije algún día voy a estar en esas carreteras de Italia algún día voy a estar en esas carreteras de Francia algún día conocer esos lugares y voy a hacer lo que más me gusta voy a representar a mi país y tal cual así fue cuatro años después ¿quién creería que un niño de 14 años pudiera cumplir sus sueños? yo sé que nadie o sea yo se lo digo a alguien teniendo 14 años y no me va a creer pero dicho y hecho el ciclismo pues me abrió esas puertas la bendita bici me abrió esas puertas y algo que yo nunca dejó de un lado pues Dios él por sobre todas las cosas ha sido muy bueno conmigo y pues me ha abierto mil puertas que hoy en día dije guau quizás a mí a su momento me tocó dejar el estudio por el ciclismo porque eran dos cosas trabajar y estudiar o trabajar y entrenar trabajar no era opción y pues nada no me arrepiento de la decisión que he tenido porque realmente el ciclismo me ha dado experiencias únicas y o sea hablemos también de las personas que he conocido las amistades que he hecho que son muy buenas y pues hoy en día conservo muchas amistades que el ciclismo y pues que Dios mismo me ha dado la oportunidad de conocerles y pues nada siempre digo que el ciclismo nos cambia la vida si no no cualquier persona puede decir que ha visitado tantos países como los has visitado vos entonces creo que el ciclismo nos lleva a muchos lugares en lo personal yo he visitado o he conocido lugares que creo que si no hubiese sido por una bicicleta nunca hubiese llegado ¿no? y eso pues mucha gente no lo sabe en tu caso pues visitaste muchos países que creo que que nadie nadie lo sueña ¿no? y llegar pero con dos con dos ruedas con dos llantas pues llegaste hasta allá y que bueno ya volviendo pues al tema de 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 tu academia ¿cómo cómo ves eso que va en camino ¿cómo funcionan las cosas ¿cómo los atletas se pueden decir yo quiero entrenar con Oscar? ¿cómo funciona eso? creo que en este caso la tecnología realmente ayuda demasiado porque hoy en día a nivel profesional tengamos en cuenta que por ejemplo un ciclista profesional aquí en Guatemala le llega su plan por training peaks todo es compatible con un Garmin un Wahoo SRM un Brayton diferentes ciclo computadores que hoy en día son compatibles con Strava con training peaks el entrenador puede estar hasta se puede hacer con Swift y todos esos programas virtuales de rodillos sí todo todo es compatible por ejemplo a mis atletas de la ciudad que generalmente son las personas que cuentan con con tiempo muy reducido yo les planifico sesiones de una hora de una hora y veinte para que puedan entrenar en sus rodillos inteligentes a los muchachos de la región que tengo acá que son atletas que corren a nivel profesional en eventos UCI vueltas a Guatemala vuelta a entrada eventos panamericanos en una semana se va nuestro mejor atleta a Brasil para el para el evento más importante a nivel de la América donde saca el campeón panamericano por ejemplo estos chicos de esta región yo los entreno en exterior porque ellos básicamente la mitad del día lo invierten en ciclismo en sus entrenamientos entonces es diferente es diferente y es personalizado con cada uno acorde a sus tiempos libres acorde a su disposición tengo otros que estudian entonces en base a eso vamos planificando pero todo es a distancia también ahí yo me mantengo en comunicación con ellos previa competencia les doy ciertas indicaciones después de competencia entonces creo que en este caso la tecnología nos colabora demasiado para poder estar virtualmente cerca de ellos y pues los análisis que nos crean en este caso training picks a los entrenadores son demasiado claros hoy en día con un medidor de potencia uno logra recibir toda la información que el atleta tiene que el rendimiento al final es legible entonces creo que no hay pierde en nada de eso si hablamos de datos si hablamos de ir analizando cada entrenamiento letra por letra bien que bien me da gusto que estés haciendo lo que te gusta y se ve que lo disfrutas ahora estás creo trabajando en una tienda en Tecpan creo que acaban de abrir una tienda sí es correcto y lo que mencionabas de disfrutar lo que lo que actualmente hago realmente lo disfruto mucho han sido seis años de trayectoria en el en el cual pues hemos tanto transmitido experiencias y todo lo demás con los atletas en Estados Unidos acá en El Salvador en otros países y pues nada lo he disfrutado un montón y creo que uno nunca deja de aprender y también he crecido yo en conocimiento junto con los atletas aparte de lo que he conocido a su debido momento pero pero nada también ahora que se armó este este proyecto de la tienda se llama Deer Bike estamos ubicados en Tecpan y y pues nada quienes estén cerca o quienes nos visiten de la ciudad o de Estados Unidos pues Tecpan Tecpan creo que es un lugar que no se pueden perder si visitan y y pues nada es es un lugar en donde el ciclismo es demasiado demasiado bueno y pues hay muchos lugares para practicar entonces eso mismo da chance a que a que proyectos como estos pues sean realidad ¿no? porque si voy a poner algo pues si necesito clientes necesito que se mueva y pues nada mis amigos uno de mis amigos más cercanos pues me habló del proyecto y pues nada con gusto acepté para poder colaborar con ellos y pues estar en esto al final es ámbito ciclístico también entonces el ambiente pues muy bueno sí no 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 es que como como dijimos uno tiene que hacer lo que le gusta y si estás entrenando gente estás trabajando en una bicicleta bicicletería y estás haciendo lo que te gusta creo que no se siente ni como un trabajo ¿no? entonces eso ayuda mucho claro definitivamente alguien alguien escuché alguien decir una vez ama lo que haces y y jamás vas a trabajar en tu vida sí no exactamente creo que ese es el el sueño de toda gente que que hace ciclismo o está muy metido en el en el ámbito del ciclismo es hacer eso y tener una forma de sobrevivir eso pues creo que es el sueño de mucha gente y también ojalá algún día pues a uno quien sabe le toque hacer eso y si es algo que tenga que ver con ciclismo pues bienvenido sea ¿no? y no pues ya pues ya cerrando un poquito aquí el el podcast como para ir dejándote que descanses te quiero agradecer ahí tu tiempo y si quieres compartir algo más de que nos quieras dar alguna noticia o de algún evento que vas a hacer o o si necesitas el apoyo de algo pues los micrófonos aquí abiertos para que nos compartas lo que necesites pues nada agradecerles también a ustedes por por la oportunidad he visto los videos los 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 sigo y he visto los los videos que van subiendo la verdad es que interesantes es bueno siempre digo que es bueno conocer las historias de las diferentes personas que es bueno conocer las historias de las diferentes personas que están en el mismo ámbito y pues nada un placer estar aquí con ustedes gracias por el espacio pues también contento ¿no? de cierta manera poder compartirles que regreso a correr a nivel nacional mountain bike de forma profesional se podría decir es un poco difícil acordar tiempos de trabajos de compromisos personales pero nada yo creo que como entrenador debo dar el ejemplo y quiero hacerlo bien ¿no? y pues nada empezamos con un nuevo proyecto el proyecto se llama OS Cycling que es en donde hemos estado desde hace unos años atrás y tengo aproximadamente 10 12 colaboradores que me están haciendo soporte y pues nada ahora mismo viendo si logramos llegar a concretar con alguna marca de bicicletas que quieran darse a conocer a nivel nacional y pues quizás lograr por ahí alguna otra puertecita ¿no? por el momento pues tenemos ciertos colaboradores pero aún vivo un patrocinador fuerte fuerte pero pero nada yo siempre digo que si no empezamos con lo que tenemos pues no vamos a averiguar a donde podemos llegar si no se tiene que comenzar en algo y yo creo que si creo que todo sale bien y si sale bien creo que más puertas se van abriendo a veces pues los patrocinadores quieren ver algo que se ha hecho o cosas así y y no a veces hay que comenzar con lo que se tiene y creo que todos los eventos que he escuchado todos los todos los porcas que escucho de algún evento que comenzó en cualquier parte del mundo siempre dicen sí cuando yo comencé teníamos 10 personas que llegaron a la primera el primer evento el segundo evento llegaron 30 el tercer el tercer evento llegaron 100 y ahora vea ahora tenemos que cerrar inscripciones porque porque ya no nos cabe más gente y yo creo que la la idea es darle 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 no sí definitivamente espero que en algún momento tengamos la oportunidad de irles dando noticias de cómo van los proyectos si logramos pelear el campeonato nacional de mountain bike si logramos ganar nuestra primera carrera pero nada espero poder estar nuevamente con ustedes si Dios lo permite pero mientras tanto muchas gracias y siempre es un placer compartirles parte de nuestro día a día si no gracias Oscar por darnos ese como decimos aquí ese apte y esa actualización de lo que estás haciendo porque te habías perdido por varios tiempos y estabas aquí te regresaste y pues ya nos supimos mucho más de Oscar y ahora pues que tuve la oportunidad de conocerte y establecimos una amistad pues ahora estamos más en contacto a ustedes ahí los mantendría al tanto en las redes uso solamente Instagram mi Instagram personal es Oscar Cerech y el Instagram de OS Cycling Academy es OS Cycling Academy perfecto ahí lo compartimos en texto para que cuando editemos el video para que la gente lo pueda ver y te comience a seguir y esté pendiente de lo que estás haciendo otra vez gracias por compartir tu tiempo y que tengas buenas noches a ustedes gracias Oscar cuídate gracias jajajajaja